A lo largo de estos años he tenido la oportunidad de estar en contacto con muchos emprendedores de todo el mundo y lo que notaba era la falta de apoyo que estos emprendedores tienen para lanzar sus negocios y es por eso que creamos Bridge for Billions, que es una incubadora online para emprendedores de todo el mundo para que puedan desarrollar, estructurar y refinar ese plan de negocio. El desempleo juvenil es uno de los problemas más importantes de nuestra década y ni el sistema educativo ni los programas de apoyo a emprendedores están preparados para afrontar este reto en una escala global. Estudié en colegios del Mundo Unido y he tenido la suerte de formarme en muy buenas universidades para acabar trabajando en iniciativas de ingeniería para el desarrollo y una de las cosas que más me molestaban era la falta de un modelo de sostenibilidad detrás y la creación de dependencia de estas iniciativas. Desgraciadamente, aunque hay más de 9.000 programas de apoyo, estos programas no son capaces de cubrir las necesidades de los más de 100 millones de emprendedores potenciales que no son capaces de poner sus proyectos en marcha. Estos programas existen normalmente en ciudades grandes, son muy limitados en capacidad y aceptan normalmente a emprendedores que tienen recursos y conexiones con inversores, sistemáticamente excluyendo a mujeres, a personas con pocos recursos y incluso a minorías raciales. Nuestra meta en Bridge for Billions es democratizar el acceso a la formación de calidad para emprender. Para eso hemos creado un programa online que a través de ocho módulos muy estructurados guían al emprendedor a crear su plan de empresa paso a paso de la mano de un mentor especializado en su área de actuación. A diferencia de otros proyectos en los que soy mentora, cuando trabajo con Bridge for Billions, la verdad es que aprovecho muy bien mi tiempo con el mentorizado porque la herramienta tiene el proceso súper bien detallado y eso, una de las cosas que me permite, es poder enfocarme en los aspectos que realmente mi mentorizado necesita trabajar. Trabajar con Bridge for Billions nos permite llevar el programa con los emprendedores de forma más eficiente, de forma homogénea con todos ellos y combinando las sesiones presenciales con las remotas. Ha sido realmente un antes y un después. Un factor importante definitivamente era el precio, nos resultaba menos costoso en el momento en el que estábamos. Otra cosa importante es la herramienta que te arroja el proceso, que es tu plan de negocio que puedes presentar a los financiadores y sobre todo la confianza que vas fortaleciendo a lo largo de todo el proceso en ti y en tu proyecto. Mi meta es democratizar el conocimiento para servir de empujón a aquellos emprendedores que entienden perfectamente sus problemas locales y tienen soluciones para ellos. Porque emprender es muy duro y nosotros realmente lo que queremos es seguir ahí y ayudarles y apoyarles como en su día lo hicieron con nosotros.